Con las fuertes precipitaciones del fin de semana, resultaron 42 asentamientos afectados, 423 familias perjudicadas, 400 casas anegadas, 6 casas semidestruidas y 5 totalmente destruidas. La unidad familiar en estos momentos, junto con todos nosotros, tenemos la relación interinstitucional que existe de cara a esta emergencia también, que es necesario que todos estemos trabajando con un mismo fin, como es evitar que hayan pérdidas humanas. Apoyarlo en los momentos más difíciles a ustedes, las familias nicaragüenses. A las familias afectadas del barrio Parabundo Martí, el gobierno central y la alcaldía les entregó colchonetas para reponer lo dañado. Y no es de mucha utilidad estos colchones, muchísimas gracias. ¿Se les mojó el que te dijo? Ah sí, el que se nos mojó. Todos los colchones, sábanas y digamos, perdimos algo de ropa para los niños, más que todo y de uno. Lo que es el patio, se me metió porque ahí no pude ya subir más, entonces rebalsó y se metió. Y las otras cuatro señoras. Parece que ahora sí nos están dando repostas. Y esperamos de que tal vez, como dijo la compañera, nos hagan un... para terminar de... Un acto para que se desvíe el agua. Exacto, para que se desvíe el agua y haga un desagüe ya. En el Germán Pomares se entregó láminas de cinco en cuartones y clavos, los que serán puestos este lunes por trabajadores de la comuna capitalina. La noche de ayer con el aguacero se desplomó parte de mi vivienda. Yo le agradezco ahora al compañero Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo, que ha sido muy efectiva la ayuda, porque ya ahora vamos a dormir, gracias a Dios, bien. Algunas obras de la comuna sufrieron afectaciones. Camilo Calero, Lo que se vive.